Lunes 16 de febrero, el precio de la identidad en el mercado mayorista se ha jugado para este lunes en 26 euros el megavatio. Lunes 16 de febrero, el precio de la identidad en el mercado mayorista se ha jugado para este lunes en 26 euros el megavatio. Lunes 16 de febrero, el precio de la identidad en el mercado mayorista se ha jugado para este lunes en 26 euros el megavatio. Lunes 16 de febrero, el precio de la identidad en el mercado mayorista se ha jugado para este lunes en 26 euros el megavatio. Yo no sé cómo vamos a tirar, Juan, porque yo no puedo llamar con lo de la limpieza. Y encima tenemos que ir a Capaco, que le debemos lo de la semana pasada. Esta tarde tenemos que comprar para el museo mañana, que la defensa está vacía. A ver si podéis esta tarde a Capaco a poner unos huevos. ¿Cómo no lo pinte? Capaco. 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 La leche, ¿no? Sí, ya. Anda, que tú también. Tenías hoy el examen importante ese, ¿no? Sí, bueno. Bueno, era bastante procesa el coño y ya le salía. Yo no sé por qué coño sigues en la carrera esa de mierda, si podrías estar buscando trabajo. Porque como estamos... Tú hoy salías antes del bar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no. Bueno. Me voy a... Bueno. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, tú sabes. Tirando. Ay, niño, ¿cuántas cartas? Sí. Muchos papeles que no sirven para nada. Sí, lo de siempre. Lo de siempre. Yo vivo en el tercero B. No se preocupe, señora. Por algo no hace falta. Pero si la necesito, yo la llamo, ¿vale? Vale. Gracias, hijo de Dios. Tres como... Puis, ¿por qué? Tres como mucho. ¡Vamos! Ja, hijo de Dios. Tres como... Ya, hijo de Dios. Por algo normal. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No te preocupes. No te molesto más. Hijo. Bueno. Pues mira. Ven cuando tú puedas. ¿Vale? Venga. Adiós. 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 Lucia. ¿Qué? ¿Queda sal? No hay. Joder. Hola chicos. ¿Puedes dejarme un poquito de sal? Pues justamente ahora no me queda. Bueno, pues... Está todo bien, ¿verdad? Sí, sí. No te preocupes. Bueno, pues... Gracias de todas maneras. Vamos. 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 Vamos a ver. Vamos. Going. Vamos. Cuando, pues... Amén. Toma, Paco, lo que te debía. De cuando, gracias. ¿Tenéis para este mes? Como todos los meses. Con esto del gobierno y la subida de los precios es normal que vayáis más justos. Mira, Paco, no quiero hablar de esto, eh. Juan, yo veo que Melch y tú estáis hasta arriba. ¿Por qué no pedís ayudo? Cátate la boquita, Paco. Escúchame, Juan. ¿Por qué no miráis aquí? Yo colaboro con ellos dándoles lo que me sobra de la tienda cada semana. Que no nos hace falta, cojones. Vamos, chale un ojo. Vamos, chale un ojo. Vamos, chale un ojo. Vamos, chale un ojo. ¿Cómo has visto el día de hoy, Luis? Pues, pues, como siempre. ¿No lo has visto? Lo hacemos nada de mierda de caja, por favor. Hablando de eso, estamos ya al final de la mes. ¿Cuándo tienes pensado pagarme? Eso es que diabla. Este mes tampoco puedo pagarte. ¿Cómo que no me lo vamos a poder pagar? Me debéis ya dos meses, tío. Ya lo sé, pero es que está la cosa muy mal. No hemos hecho nada de caja este mes. Que no tenemos ni para hacer café. Luis, esto no me lo puedes hacer, que no perdemos dinero. Ya lo sé, pero yo tampoco estoy bien. Y es que no está la cosa muy mala. Mira, estoy hasta los huevos de ti. Que te den por culo a ti y a tu bar. No pienso venir más. Joder, qué asco. Labarararararararararar. Vый Cambio Hola Juan ¿Te diste el dinero a Paco? Sí ¿Y qué te ha dicho? Porque todos los días me he dicho ¿Qué te pasa Juan? ¿Y esto qué es? Dios santo A lo pego que lo hago Bueno tú mandame el dinero y ya está Venga ¿Quién viene? No, para nadie Por cierto, este me habrás cobrado ya ¿Qué coño voy a cobrar? Si el cabrón de tu y no me da nada No me han dado a tomar por culo Manuel, ¿te has hecho qué? Te lo he dejado Lucía Que llevo ya dos meses sin cobrar Pero vamos a ver Manuel ¿Cómo que has dejado el trabajo? Si yo lo me faltaba ¿Y qué coño lo hago yo? ¿Y qué coño lo hago yo, eh? Si me tiene ahí matado Trabaja como un perro en el puto, va Y no veo ni un duro Ya podrías buscar tú también el trabajo de una puta vez, ¿no? Que parece que soy el único que va a hacer algo en esta casa ¿Pero tú te crees que mi padre nos puede seguir cubriendo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Lucía, ¿tu padre no nos habría estado mandando dinero? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Que tú, que yo, has estado trabajando como un perro Y tu padre mandándonos dinero Y no me has dicho nada ¿En qué coño te lo has gastado? ¿En esto? ¿En esto? Es una puta desagradecida Vamos, Juan, vamos Tenemos que entrar ¡Muy, muy! ¡Nofía! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!